Guatevisión presenta Hola amigos, bienvenidos a su segmento de Siempre Verde Ya estamos listos para seguir con el tema de las papillas para estos pequeños en casa Vamos a hacer una papilla de pollo con huicoy ¿Les parece si vamos y leemos los ingredientes? Papilla de huicoy con pollo Una pieza de huicoy Una pechuga de pollo Cantidad necesaria de agua pura Cantidad necesaria de aceite de oliva Cantidad necesaria de sal Bueno amigos, ya vamos a empezar a cocinar Algo súper sencillo Vamos a, en el medio líquido de la cocción Que va a ser para el huicoy Vamos a poner a cocinar un poquito de pollo Siempre que usemos pollo para hacer este tipo de papillas Busquemos las pechugas Retirémosle toda la grasa Sin piel, obvio Para que solo sea la pura carnita Y que esto le dé sabor a la preparación Aquí tengo un poquito de agua Aquí es donde vamos a cocinar Vamos a poner el pollo Y siempre con mucho cuidado Con muchísimo cuidado Cuando estemos manipulando pollo Respetemos las cuatro horas Que no pueden estar los alimentos Este es el máximo de tiempo Que pueden estar los alimentos A temperatura ambiente Siempre, siempre tengamos eso presente Y con las proteínas Súper cuidadosos Las tenemos a temperatura ambiente No mucho tiempo Que sea lo más una hora Dependiendo si está muy congelada Pues sí la podemos dejar un ratito reposando Para que se descongele Pero si solo es fría Procuremos no mantenerla tanto tiempo Fuera de refrigeración Bueno Aquí ya tenemos el pollo Y lo único que vamos a hacer Es esperar a que empiece a hervir Una vez empiece a hervir El pollo lo que hacemos es Vamos a incorporar Las piezas de huicoy Aquí lo que hice fue Partir el huicoy En varios pedazos Le quitamos las semillas Y ya estamos listos para cocinar Si quieren darle un Un toque diferente Lo que podemos hacer es Ponemos el huicoy a hornear Esto le va a dar Lo vamos a rostizar Con poquito a poquito aceite de oliva Lo que vamos a hacer es Le vamos a dar otro sabor a la papilla Y ya después vamos a sacar El puré del huicoy Que va a estar rostizado Y le podemos poner un poquito Del agua de pollo Y el pollo en la licuadora O en el procesador Y vamos a tener esta papilla diferente Con un sabor más Característico de otras preparaciones Pero esto sí podría ser Para alguien que ya esté cerca De los 10 meses O 11 meses por ahí No tan pequeño La idea Es que se cocine todo esto Vamos a hacer Puré Busquemos Los huicoyes Que sean sazones Para que tenga Muchísimo más Sabor Ahí vamos a dejar Vamos a empezar a incorporar De una vez el huicoy Para que se empiece a cocinar Mientras el pollo Y el agua Se van calentando Ya vieron Le puse un poquito De sal Y eso es Todo Ahí estamos A veces es mejor Cuando estamos incorporando cosas Ir incorporando el agua Conforme se va llenando La olla De producto Aquí Como pueden ver Tenemos ya esto Que Obvio No vamos a ocupar Toda el agua Para hacer la papilla Esa agua Nos puede servir Para una base Para sopa Ya para los adultos De la casa Así que vean eso Un poquito de sal Un poquitito más de sal Y eso es todo Y bueno Igual con Podemos hacer La base Que sea El fondo De vegetales Que se los mencioné ayer Un fondo de vegetales Es muy sencillo de hacer Agua Cebolla Zanahoria Yafio Vamos a obtener Una sopa Ya con Todo ese sabor A los vegetales De eso nos puede servir De base Para cocinar Las papillas Aquí tenemos Huicoy Podemos hacerla De whisky Podemos incorporarle Perulero Y poco a poco Vamos dándole Esos sabores Que nosotros En casa Estamos acostumbrados A comer Y que eventualmente Cuando el bebé crezca Pues esos son Los alimentos Que vamos A tener en casa ¿Ven? Y con las semillas Bueno Las pueden guardar Las secan Y pueden usarlas Para hacer preparaciones Ya más tradicionales Guatemaltecas Como el pepian Como iwash O cosas por el estilo Bueno Aquí ya va a empezar A hervir el agua Lo que hacemos Es tapamos Para que hierva más rápido Y se cocine todo El pollo Se va a cocinar Bastante rápido Específicamente La pechuga Va a soltar Todo su jugo Y va a empezar A incorporarse El sabor Del huicoy Una vez cocido Lo único que hacemos Es lo pasamos Al procesador O a una licuadora Y ya le podemos Agregar Ya en la licuadora Le vamos a poner Un chorrito De aceite de oliva De esta manera Los niños van Acostumbrándose A estos sabores No vamos a usar Un aceite de oliva Muy extra virgen Que sea muy fuerte Muy penetrante Si lo hacemos Que sea La mitad De la cantidad Que vamos a agregar Si no Podemos utilizar Un aceite de oliva Normal Para que no Para que el bebé Vaya haciendo Paladar A todos estos sabores Y recomendaciones Yo ya pasé Por esta etapa De hacer papillas En casa Lo que hacía yo Para tenerle papillas A mi hijo Nos organizábamos Con mi esposa Y lo que hacíamos Era hacíamos un día Varias papillas Un poquita cantidad Para que nos duraran Dos o tres días Y las teníamos En diferentes Contenedores Y ya después Solo íbamos mezclando Si a mediodía Había comido Algo con base De pollo En la noche Ya solo le dábamos Un poquito de vegetales Y poco a poco Le fuimos desarrollando Gustos Y el paladar A mi hijo Y créanme Come de todo De todo Vean eso Ahí está Eso ya va poco a poco Y en un ratito Va a estar lista Ya para Ponerla en la licuadora Después de unos minutos Vean como está Esto ya está listo Entonces lo que hacemos Entonces lo que hacemos Es vamos a sacar Primero Todas las piezas De huicoy Para empezar a Sacar la pulpa Y poder hacer La papilla Que estamos buscando Y como la papilla El día de ayer Si se acuerdan Los que no nos acompañaron Les cuento Utilizamos Nada más Un poquito Del agua Entonces vamos a sacar Aquí el pollo Y ahora sí Aquí pues Porque estoy haciéndolo Para que ustedes vean Vamos a tener que Tolerar un poquito El calor Pero la idea es Podemos dejar Ustedes cuando lo hagan En casa Lo dejamos enfriar Para poder sacar Tranquilamente La pulpa Del huicoy Y poder Ahí estamos Pues lo regresamos Y ahora Con la ayuda Aquí con la ayuda De un trapo Para tolerar Un poquito más El calor Vamos a retirar Me estorbo un poquito Ya Pues ya van a ser Aquí están sorprendidos Porque ya está aguantando El calor El 26 de Marzo Del Próximo año Cumplo 20 años De estar metido En cocina Pecado fuera No aguantar Un poco Y se cayó Pero Regresando a esto Vemos que Ahora podemos Encontrar en el mercado Otro tipo De calabazas De calabazas Las calabazas Que traen Del extranjero Esas también Nos pueden servir Pero fenomenal Para hacerles Papía A los más pequeños De la casa Este vegetal Este vegetal Tiene suficiente Humedad Así que Vamos a Ocupar un poquito Menos De agua Y yo siempre digo A los chicos A los que les doy clase Y comparto con ustedes Que para cuando Vayan a hacer Este tipo de preparaciones Requiere un poquito De agua Para que las aspas De la licuadora Puedan Hacer su función ¿Sí? Ahí estamos Para acá Ahora nos vamos Aquí al vaso De la licuadora Y vamos a empezar A incorporar Todo esto ¿Ven? Vamos a ocupar Un poquito más De agua Vean Porque necesito Que haya agua Hasta como por aquí Para que las aspas Puedan empezar Su función ¿Sí? Excelente Y siempre 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 Que hagamos Alguna licuada Que esté caliente Quitemos Este taponcito De la tapadera Para que El vapor Pueda Salir ¿Sí? Bueno Yo digo Que si conecto La licuadora Sería Genial Ahí está Se me durmió Muy ¿Qué es? Ahí está Con mucho cuidado Vamos a incorporar Ahí está ¿Vean? Perfecto Iba a agregar Iba a agregar un poquito Más de agua Pero ya empezó La licuadora A funcionar Ya lo está moliendo Ya está haciendo La papilla Tuve toda la intención De agregar un poquito Más de agua Pero la licuadora Empezó a funcionar Así que Ahí está ¿Vean? Vamos a ponerla aquí Para que ustedes vean Puedan apreciar Esta papilla Está pero perfecta Créanme que Van los niños A disfrutarla Hay que tener cuidado Con las combinaciones Que les podamos hacer Si son sabores Muy fuertes En lugar de que Ellos están descubriendo El mundo de los sabores En lugar de que Lo disfruten Puede ser Un shock Vean La consistencia Aquí está un poquito Líquida Y es porque Está caliente Pero recuérdense Conforme se van enfriando Va a ir tomando Una consistencia Diferente Obviamente El plato que estoy sirviendo Ya es como Para un bebé grandote Pero Podemos Sí Para el calanche Y vamos a Calanche es uno De nuestros camarógrafos Bueno Ahí estamos ¿Vean? Limpiamos aquí El borde Igual Si gustan Le podemos Dar un toquecito Aquí nada más Llegue Para que empiecen a Acostumbrarse al sabor Del aceite de oliva Ya está Fácil ¿Vieron? Súper sencillo Y recuerden Podemos empezar a Hacer combinaciones Podemos hacer Papillas neutras Y después solo vamos Combinándolas Nos vamos a un corte Regresamos Con un platillo Que es bastante Bastante rico Va a ser un risotto Con pollo y loroco No se lo pierdan Jugo de naranja Azula Del árbol A tu mesa Presenta Bueno amigos Y después de ese pequeño corte Ya estamos listos Para empezar A preparar el plato fuerte Gracias a Azula Y su variedad de jugos Encontramos En empaque Para llevar de excursión Para tener en casa Y las variedades De jugo de zanahoria Con naranja De pulpa Sin pulpa Así que ya saben Para cualquier ocasión Los jugos Azula Son la solución Y vamos a seguir Cocinando El día de hoy Vamos a hacer un risotto Con loroco y pollo Inspirados en ese pollo Con creme y loroco De la cocina guatemalteca ¿Les parece si leemos Los ingredientes? Risotto con pollo y loroco Una taza de loroco Una pechuga de pollo Una taza de arroz arborio Tres cucharadas de mantequilla Dos dientes de ajo Una pieza de cebolla con tallo Una pieza de tomate Cantidad necesaria De queso parmesano Cantidad necesaria De queso de sacapa Cantidad necesaria De aceite de oliva extra virgen Y cantidad necesaria De sal Bueno amigos Ya estamos aquí De regreso listos Para seguir cocinando Vamos a empezar A hacer el risotto Lo primero que tenemos Que hacer es tener El sartén caliente Una olla El risotto Siempre lo vamos a hacer Con una pala De madera Vamos a poner Acá Un poquito De mantequilla Y vamos a empezar Por nacarar El grano Del arroz Aquí vamos a dejar Que se funda La mantequilla La mantequilla